Buenos Días ...en el set. A estos niños que son campeones, los cuales hoy nos acompañan y vamos a conocerlos, vamos a platicar con ellos y saber un poquito acerca de lo que es el taekwondo y cómo ellos se sienten en practicar esta arte marcial, específicamente el poder involucrarse en una disciplina deportiva. Para ello, que mejor que nuestro estimado maestro Ricardo Manuel Tardencia, él es de la Escuela de Taekwondo Arco, que nos vienen a hacer esta presentación y en el cual también vamos a hablar de por qué estos niños ayer estuvieron en una competencia y, como pueden ver, andan con sus medallas, porque les fue muy bien. Mi estimado maestro, buenos días y bienvenidos. Muy buenos días. Primeramente agradecerles por invitarnos una vez más al programa. Estamos aquí con los niños, los niños de tres años y medio en adelante, que participaron ayer en una competencia, la Copa Martínez, segunda Copa Martínez. Pues, como se puede ver, ellos tuvieron su medalla de primer lugar, ganaron de corazón, ellos dieron todo y, como hemos hablado, era una competencia WT. Ok. De tres años y medio hacia arriba. Hacia arriba. Ellos ya, antes, esta fue su primera participación, una competencia abierta o no, ya han tenido otras participaciones. Pues, realmente, ellos con primera vez, ya, abierta, porque no habían participado solamente tope amistoso con otra escuela, entre ellos mismos. Aquí no hubieron equipos de Matagalpa, Masaya y Managua. Cuando un niño de esta edad practica taekwondo, los padres se pueden preocupar, pensando porque se van a golpear, pueden sufrir una lesión. ¿Qué ocupan ellos de accesorio? Así como estamos viendo acá con su traje o no, andan careta, ¿qué ocupan? Bueno, en la competencia se utiliza un peto, un peto que les protege el pecho, la parte del pecho, la chimpinillera que se le llama, la bracera, un casco protector con un visor plástico para protegerle su carita y los guantes y zapatitos que usan ellos para patear. Y al momento de las clases, ¿cómo a ellos se les enseña? Al poder practicar un arte marcial y que a la vez se pueda canalizar bien esa energía que tienen. Porque aquí, por ejemplo, ella sí es la mayor, ella tiene nueve o diez. ¿Así es? ¿Cuántos es? Nueve años. Pero ellos no, ellos están entre cinco, cuatro y cuatro, por ahí va. Ah, ¿cómo es en ellos? Con ellos se implementa jugando y aprendiendo, aprendiendo y jugando. Una metodología que vamos a jugar un momento, practicamos patadas y golpes, bloqueos, volvemos a jugar y así sucesivamente. No podemos llevarlos a un límite como a un adulto o a un joven ya con mayor raciocinio. También pues estamos hablando de que a ellos juego es juego y pasan jugando las dos horas, tres horas que se les ponga, pero es jugando y aprendiendo. De una manera que ellos puedan aprender y asimilar el arte marciano. ¿Cada cuánto reciben clase a la semana? Ellos reciben a la semana tres horas, lunes, miércoles y viernes. ¿Y eso es una hora diario o...? Una hora diario. Ok, vamos a conocerlo, vamos a platicar con estos niños que hoy nos acompañan. Ok, ¿cuál es tu nombre? Ángel Alexander. ¿Cuántos años tenés? Nueve. Oíme, ¿cómo te sentís practicando taekwondo? Bien, porque puedo desarrollar mi cuerpo y disciplinarme. Excelente, felicidades. Señorita, ¿cuántos años tenés? Allá, mirando a la cámara. ¿Cuántos años tenés? Cinco, ¿verdad? Cinco. ¿Y cómo te llamás? Anaí. ¿Anaí? Pele Mejía. Contame, ¿te gusta el taekwondo? Sí. ¿Por qué te gusta el taekwondo? Porque... No sé. ¿Te divertís? ¿Y la medalla que andás te gusta? Sí. Felicidades, ¿oíste? Ok, gracias. Vamos con este campeón. ¿Cómo te llamás? Camilo. Camilo. Allá, mirando a la cámara. ¿Cuántos años tenés, Camilo? Cinco, ¿verdad? ¿Te gustó participar ayer en esta competencia de taekwondo? Ajá. ¿Qué fue lo que más te gustó? Golpear. ¿Golpear? Está bien, pues. Qué bueno. Qué bueno. Me encanta que seas honesto. ¿Y vos, campeón, cómo te llamás? Denguin Alexander Huarte Martínez. ¿Cuántos años tenés? Cuatro. Contame, ¿por qué te gusta el taekwondo? Porque es divertido. Es divertido, ¿verdad? Excel. ¿Y te gustó? ¿Te divertiste ayer practicando en la competencia? Sí. Ok, gracias, ¿oíste? Aquí tenemos... Háganse un poquito para acá. Un poquito para acá, Camilo. Más para acá. Aquí. Ah, no, un poquito para acá. Pero mirando allá a la cámara. Háganme mirando a la cámara. ¿Y vos, cómo te llamás? Pierre. ¿Pierre? Sí. ¿Pedro? Ok, Pedro. Ok, Pedro. ¿Cuántos años tenés, Pedro? Té. ¿Tres años? Sí. Ok. Oíme, ¿te gusta el taekwondo? Sí. Felicidades por tu medalla. Ahí está tu medalla, mira. ¿Esa la ganaste ayer? Sí. Ok, gracias, ¿oíste? Háganse para acá, mira. Acá, acá, aquí, del auto. Ahí. Ahí. Ahora venimos, vamos aquí, moviéndonos para acá. Aquí te miren. ¿Cómo te llamás? José Matías. Oíme, ¿cuántos años tenés? Ocho. ¿Cómo estuvo la competencia ayer? Bien, genial. ¿Te gustó? Sí. ¿Por qué te gusta el taekwondo? Porque me enseñan nuevas cosas sobre protegerme y por cualquier cosa. Excelente. Pues te felicito. Nos van a hacer una demostración, ¿verdad, maestro? Sí. En el caso de él, tiene tres años. Ok, ¿cómo, cómo, cómo? Es igual, o sea, usted decía, se le enseña jugando, pero a la vez se va aplicando técnicas y disciplinas para que puedan canalizar bien todas esas emociones. Así es. En este caso, pues, como vemos, el niño de tres años, vamos por etapas, pero en él sí hay que buscarle la manera de cómo enseñarle, cómo él aprenda, cómo él se integre y a la vez, pues, ya él es nuevo, él se ha integrado con este grupo, ya estos ya son, ya se conocen. Él se integró de la manera, como le digo, jugando y aprendiendo y con disciplina. Hay momentos que él no quiere, entonces tengo que buscar la manera que él se integre. Entonces, comenzamos a jugar, comenzamos a hacer actividades donde él busque, ya, cómo integrarse con todos los niños. Por eso el taekwondo es un arte marcial de integridad, donde ellos van aprendiendo y a la vez aumenta sus habilidades como la confianza. Si puede ver, pues, ellos tienen confianza. Tranquilos, están felices. Sí. Que no fueron ni a clase, eso es lo bueno. Ah, vamos a ver una demostración. Nos van a hacer una demostración, dicen, ah, van a tirar patadas, ¿verdad? Y golpes. Vamos a ver, entonces, esta demostración que nos traen el día de hoy los alumnos de la escuela de taekwondo Arco con el maestro Ricardo Manuel Tardencia, el cual hoy nos van a demostrar. Tenemos niños desde tres años, como Pedro, y aquí ya tenemos cuatro, cinco, cinco añitos, nueve añitos y ocho añitos, los cuales nos van a hacer esta demostración. Veamos. Los números de la escuela van a aparecer en pantalla. Él tiene tres años, oigan. Ella estuvo en su primera competencia el día de ayer. Como escuchan, le están hablando en coreano y entiende perfectamente cuál es la dinámica. Para acá, Pedro, por acá. Vení, Pedro. Vení, para acá. Para acá. Aquí, detrás de él, Pedro. Detrás de él. Ahí. Cuatro añitos, oigan. Para que vean, pues. Escuela de taekwondo Los Arco. Ahí el maestro Ricardo Manuel Tardencia le va a estar esperando. Los números aparecen en pantalla para que usted también pueda llamar o buscarlo en las redes sociales como Escuela de Taekwondo Los Arco. Aquí detrás, mi hermano. Aquí detrás de Pedro. Felicidades. Este, gracias. Tremendo. Gracias, Pedro. Vamos, Camilo. Vos podés, Camilo. Este Camilo tiene agilidad. Mirá, qué bárbaro, Camilo. Cuidado que te caes así. Ya, Camilo. Vení, vení. Mucha fuerza. Ya ibas a golpear a Goku. Aquí, Camilo. Tu maestro. Goku también, ya viste. Ahí está. Vamos. Ella tiene cinco años. También ayer estuvo en la competencia participando. Como pueden ver, las niñas también tienen la misma dinámica, la misma energía y la fuerza para practicar el taekwondo y que le enseña disciplina. Venga para acá, princesa. Allá atrás. Disciplina, canalizar mejor las emociones y a la vez el poder saberse defender. Ella tiene ocho años, nueve años. También fue parte de esta competencia ayer. Y como pueden ver, la altura es diferente, obviamente. Ahí. Pedrito, Pedrito. Más para acá, Pedrito. Acá. Acá. Ahí, Pedrito. Ahí. Más para acá. Más para acá. Aquí, campeón. Aquí. Acá. Gracias. Un poquito para acá, Camilo. Ahí, Camilo. Ahí. Ahí, ahí. Ahí también. Él tiene nueve años. Seis. No, ocho, ocho. Ocho y nueve. Seis. Sí, es. Las dos. Coma. Sí, va. Ok. Ellos son parte de estas clases. Aquí, más para acá, niños. Vengan para acá. Para acá. Más para acá. Lunes, miércoles y viernes, una hora diario reciben ellos en la Escuela de Tecóndolo Arco, donde usted puede perfectamente buscarlos. Y también puede llamar a los números telefónicos para pedir de mayor información. Porque aquí, como pueden ver, hay una variedad de opciones. Tres añitos hasta ocho añitos. Niños y niñas que practican esta arte marcial, como es el taekwondo. Y que mejor, con experto en la materia, como nuestro invitado, el maestro Ricardo Tardensilla, de la Escuela de Tecóndolo Arco. ¿Dónde están ubicados mis hermanos maestros? Número telefónico para que estén en pantalla, pero usted los puede decir también. Ok. Estamos ubicados en Multicentro La Prisa, módulo C6, teléfono 7869-6086-5706-8731. En redes sociales, en Facebook, Escuela de Tecóndolo Arco. Y en Instagram, Escuela de Tecóndolo Arco. ¿De lunes, miércoles y viernes, a qué hora es la práctica? Los horarios para niños, este grupo es de 4 a 5. Ok. De 4 a 5 de la tarde. Sí. Ahí puede entonces usted llamar, pedir mayor información y llevar perfectamente a su niño y niña a practicar taekwondo con nuestros amigos de la Escuela de Tecóndolo Arco. Felicidades, maestro, por este excelente trabajo y cómo se viven destacando en las diferentes competencias. Gracias, campeones. Oigan, felicidades. Gracias, princesa. Gracias por venir. Y así nos vamos a ir a una pausa comercial. Digan adiós, digan adiós. Nos vamos a una pausa y venimos a comer del programa esta mañana de lunes. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni